¡Hola developer! ¿Qué tal? Espero que estés realmente bien y sobre todo que tengas muchas ganas de aprender algo nuevo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los patrones de diseño de software, ya que es posible que hayas oído hablar de ellos y no tengas ni idea de qué narices son. Pues tranquilo, porque después del vídeo de hoy te va a quedar clarísimo. Así que no me enrollo más y empezamos por el principio. ¿Qué son los patrones de diseño? Los patrones de diseño son soluciones que se aplican a problemas recurrentes, pero no es código, sino sería algo más como la hoja de ruta, el esquema o la descripción, para diseñar una solución que resuelva el problema. Y los patrones de diseño se pueden agrupar en tres tipos. Patrones de creación o creacionales, patrones de estructura o estructurales y patrones de comportamiento. Empecemos por los primeros. Patrones de creación o creacionales. Son mecanismos que incrementan la flexibilidad y la reutilización de código. Básicamente consiste en crear un objeto y que ese objeto sea llamado por las distintas partes de nuestro código. Dicho de otra manera, lo que vas a hacer es coger ese código repetido que tienes en tu software y lo vas a meter en una función. Y donde se estaba ejecutando ese código repetido, lo que haces es llamar a la función que acabas de crear. Ejemplos en el uso de este patrón serían la utilización de Factory o Factory Method o Singleton. Factory Method consiste en proporcionar una interfaz que permita la creación de objetos en una superclase y mientras las subclases podrán alterar el tipo de objetos que se crearán. Mientras que Singleton consiste en asegurarse de que una clase tiene una única instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia. Ahora vamos a ver cómo se implementaría el patrón Factory Method en un ejemplo de código con Go que aunque no tiene clases sí que tiene estructuras. En este ejemplo, Product es la interfaz que define el comportamiento de los productos y ConcreteProductA y ConcreteProductB son implementaciones concretas de esta interfaz. Después tenemos otra interfaz llamada Factory que tiene el método CreateProduct que las implementaciones concretas ConcreteFactoryA y ConcreteFactoryB utilizan para crear instancias de productos concretos. Y por último en la función main se crea un producto utilizando cada Factory y se imprime su nombre. Este es un ejemplo muy básico de cómo se podría utilizar el patrón Factory Method en Go. Ahora vamos a ver un ejemplo para aplicar el patrón Singleton. En este ejemplo la estructura Singleton tiene un campo llamado Data y acepta cualquier valor siempre y cuando sea de tipo String. La función GetInstance es la que proporciona acceso a la única instancia del Singleton y se utiliza el paquete Sing con su función 11 para asegurar que la inicialización de la instancia se asegura para la concurrencia. En la función main se obtienen dos instancias del Singleton utilizando la función GetInstance. Y como puedes ver en la comparación ambas instancias son iguales lo que demuestra que sólo se ha creado una única instancia del Singleton. Con este ejemplo básico podrías tener una idea de cómo implementar el patrón Singleton en tus desarrollos de Go. Ten en cuenta que Go no tiene clases. Vamos ahora con el segundo tipo de patrones, en este caso los estructurales, que se encargan de cómo se deben componer las clases y objetos para formar estructuras cada vez más grandes, siempre manteniendo la flexibilidad y la eficiencia de estas estructuras. Ejemplos del uso de este patrón serían Adapter, Decorator o Facade. Ahora vamos a hablar un poco más de estos tres patrones. Adapter es un patrón que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. Facade sin embargo proporciona una interfaz simplificada a una biblioteca, framework o un conjunto complejo de clases. Y por último Decorator permite añadir funcionalidad nueva a objetos colocándolos dentro de otros objetos encapsuladores que contienen dichas funcionalidades. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplicaría el patrón Adapter a un ejemplo de código con Go. En este ejemplo tenemos la interfaz Target que representa la interfaz que deseamos y tenemos la interfaz Adapted que representa la interfaz existente que queremos adaptar. Luego Adapter y MPL es una implementación concreta de la interfaz Adapted. Luego creamos el Adapter que implementa la interfaz de Target y contiene una instancia de Adapted. El método Request del Adapter llama al método Specific Request de Adapted, adaptando así la interfaz existente a la interfaz deseada. Y por último en la función Main lo que hacemos es ejecutar la función ClientCode pero esta función recibe por parámetros una instancia de la interfaz Target. Entonces lo que hacemos es crear una instancia de Adapted y MPL y la adaptamos mediante el Adapter. Después lo que hacemos es ese Adapter se lo pasamos como un parámetro a la función ClientCode. Esto sería un ejemplo básico de cómo se puede implementar el patrón Adapter en nuestros scripts de Go. Y por último vamos a hablar de los patrones de comportamiento que se encargan de la comunicación efectiva y la asignación de responsabilidades entre objetos. Ejemplos de este tipo de patrón son Observer, Strategy o State. Ahora vamos a hablar de estos tres patrones. Por ejemplo Observer permite definir una suscripción para notificar a todos los objetos o varios objetos de que ha sucedido un evento en el objeto que estaban observando. Strategy sin embargo consiste en definir una familia de algoritmos, colocar cada uno en clases distintas y separadas y hacer que sus objetos sean totalmente intercambiables. Y por último State permite a un objeto alterar su comportamiento cuando su estado interno cambia. Es como si el objeto cambiara su clase. Ahora vamos a ver un ejemplo del uso del patrón State. En este ejemplo Contest representa el contexto que puede cambiar su estado y State define la interfaz para los estados concretos. Concrete State A y Concrete State B son implementaciones concretas de estados. El cliente que en este caso es la función ClientCode utiliza el contexto para realizar una serie de solicitudes. Cada solicitud se maneja de manera diferente según el estado actual del contexto. Después de realizar una solicitud el cliente puede cambiar el estado del contexto llamando a TransitionTo con un nuevo estado. De este modo en este ejemplo se recibirían dos mensajes distintos. El primero sería manejando la solicitud A y el segundo sería manejando la solicitud B. Este sería un ejemplo básico de cómo se puede aplicar el patrón State en Go. Con todo esto ya sabes qué son los patrones de diseño, sabes cómo se agrupan o se separan los tipos de patrones de diseño y tienes ejemplos de cada tipo de patrón de diseño. Pero recuerda que la implementación de estos patrones puede variar según las necesidades específicas de tu proyecto. Y después de todo esto espero que este vídeo te haya gustado y si es así dale un buen like, sobre todo suscríbete al canal para no perderte las próximas publicaciones y déjame en comentarios qué patrones son los que estás utilizando en tus proyectos.